El ex empleado de la Casa Blanca, Paul Craig Roberts, está seguro de que Rusia y China deben unirse para deshacerse de Estados Unidos. Roberts recordó que recientemente Beijing propuso un plan para resolver el conflicto en Ucrania. Rusia dio la bienvenida a los sinceros esfuerzos de la República Popular China, pero Occidente no apreció el documento. Roberts escribe que Estados Unidos y sus aliados creen que Rusia busca la paz por miedo, y Occidente toma esto como una debilidad. ¿Pero es esta creencia correcta? Paul Craig Roberts considera que no lo es. Según el ex funcionario de la Casa Blanca, las acciones de Estados Unidos demuestran que no quieren un final temprano del conflicto. Al mismo tiempo, Rusia y China están haciendo todo lo posible para evitar la expansión del conflicto. Roberts cree que, en este contexto, la Federación Rusa y China pueden crear su propia alianza militar formidable y utilizar como excusa la negativa de Occidente al acuerdo de paz. Para el mundo, esto significa el surgimiento de dos campos armados nucleares. Roberts señaló que Moscú siempre cumple con las normas internacionales y toma medidas extremas solo cuando no hay otra salida. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos cree que China ha apoyado en gran medida la guerra de Rusia en Ucrania desde el principio, incluso si no ha proporcionado armas letales. Por esto, Estados Unidos advirtió recientemente a Beijing sobre las consecuencias de la cooperación con la Federación Rusa. Esto se discutió en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, según informa CNN. Según el medio, Daniel Kritenbrink, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dijo lo siguiente. Se lo hemos dejado muy claro a los chinos. El secretario de Estado ciertamente lo hizo en Múnich, y por supuesto, el presidente y el asesor de seguridad nacional lo han hecho directamente a los chinos en ocasiones anteriores. Además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos también ha agregado tres entidades chinas a la lista de entidades que apoyan a Rusia, incluida una que suministra piezas al programa de drones iraníes, dijo Daniel Kritenbrink. En tanto, Alan Steves, el subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, advirtió que Estados Unidos no dudará en poner a las empresas en la lista de entidades tan pronto como vean datos fácticos de que están suministrando armas a Rusia. Y están analizando a todos los terceros, pero especialmente a China en ese sentido, dijo Steves. Como se informó anteriormente, las autoridades chinas están considerando proporcionar a Rusia drones y municiones para usar en la guerra con Ucrania. Fuentes familiarizadas con la información de inteligencia afirman que aún no se ha tomado una decisión final en Beijing, pero las conversaciones entre Rusia y China sobre el suministro de armas continúan. Según Estados Unidos, Rusia ha solicitado repetidamente drones y municiones a China. El liderazgo chino ha estado debatiendo activamente durante los últimos meses si enviar o no la ayuda letal.